Un saludo a todas las personas que se conectan con este webinar Experiencias Online, Especializaciones y CESI para los que quieren llevar su conocimiento a otro nivel. Y precisamente nosotros queremos acompañarlos en ese proceso, en esa decisión importante para su vida profesional, generando un espacio donde conoceremos un poco más acerca de los que están viviendo esa experiencia de primera mano de lo que se dignifica hacer una especialización en la Universidad y CESI. Sabemos que surgen dudas sobre la metodología, sobre los docentes, sobre la pertinencia de los cursos como tal. Y nosotros queremos comenzar a despejar esas dudas invitando a los estudiantes de estas especializaciones. Son unos profesionales y van a compartir con nosotros sus experiencias. Esta vez estaremos hablando de la especialización en gerencia del medio ambiente y la especialización en calidad para la competitividad. Por eso tenemos como invitada a Brittany Largo. Brittany, bienvenida. Muchas gracias. Y tenemos a Miguel Ángel Maldonado. Muchas gracias. Bueno, empecemos con Brittany. ¿Por qué no? No les cuentas a todos los que están conectados con nosotros un poquitico de tu perfil. Ok. Mi nombre es Brittany Largo. Soy administradora ambiental y tengo 25 años. Brittany, ¿por qué decidiste hacer esta especialización en la Universidad y CESI? Bueno, primero que todo porque siempre he sabido que la Universidad y CESI ha tenido un renombre, pues gracias a la calidad en sus metodologías, educación. Y quería ampliar un poco más mi profesión, mi pregrado, ahondar un poco más en lo que es la problemática hoy en día que es cambio climático, economía circular, la sostenibilidad en las empresas, en proyectos, emprendimientos, ideas de negocio. Entonces, ha sido una buena elección. Una buena decisión. Miguel, la misma pregunta para ti. ¿Por qué esa especialización y particularmente en calidad? Me presento, mi nombre es Miguel Ángel Maldonado Ortiz. Soy ingeniero industrial, soy gestor de competitividad de Unimetro S.A., uno de los concesionarios que presta el servicio de transporte masivo aquí en la ciudad de Cali. ¿Por qué estudiar en la Universidad y CESI la especialización en calidad? Siempre he sido un apasionado por la calidad y la Universidad y CESI en su programa ofrece un penso, una estructura que aporta al perfil profesional y cómo las organizaciones pueden seguir ese camino de la competitividad y todas las herramientas que puede ofrecer a través de esta experiencia, durante esta especialización, aportar a la empresa en la cual me encuentro. Miguel, ¿por qué no nos cuentas un poquitico más sobre lo que pasa ya dentro de la especialización, un poquito de la metodología? ¿Cómo pasa? ¿Cómo se están estructurando esos programas y si están cumpliendo tus expectativas? Las expectativas han sido superadas ampliamente, es una estructura, una metodología de un aprendizaje activo en donde el estudiante no llega solamente a ver un tema, a ver una clase, una teoría, sino también profundiza y va más allá. Ese valor agregado que obtiene cada clase de poder recibir un conocimiento, pero poder aportarlo a la organización en la que uno se encuentra, con todos los compañeros poder escuchar otras opiniones, otros temas, otros enfoques y ver la calidad de manera integral en diferentes empresas y diferentes enfoques ayuda a que el proceso sea más enriquecedor. Brittany, Miguel se está hablando de un perfil integral. Yo creo que tú también te has encontrado con compañeros que están de diferentes perspectivas profesionales. ¿Eso enriquece o cómo lo ves tú desde el salón de clase? Claro, pues mi grupo somos ocho estudiantes y hay desde fisioterapeuta, profesionales en salud y seguridad en el trabajo, ingenieros, administradores de empresas. Entonces nos hemos retroalimentado entre todos y nos hemos ayudado mucho cada uno desde su experiencia laboral y profesional. Ya en lo profesional, Brittany, ¿cómo te proyectas como profesional, pero ahora desde la especialización? ¿Va a impactar directamente tu profesión? Claro, absolutamente. Siempre he tenido una fuerte inclinación en poder en un futuro desarrollar proyectos que incluyan lo que hoy en día es la economía circular, la sostenibilidad y en aras de hacer mitigación y adaptación al cambio climático, que bien sabemos que hoy es un problema, una problemática mundial, por así decirlo. La misma pregunta para Miguel. Esa proyección profesional desde la especialización. Bueno, con la especialización, la proyección es aportar a las organizaciones desde un enfoque, de una estrategia que permita tener no solo una competitividad enfocada a la calidad, sino algo que me ha gustado mucho durante la especialización es que la calidad, al principio pensaba que era enfocada a un cumplimiento de requisitos, una satisfacción al cliente, pero he aprendido que la calidad va mucho más allá, que agrega valor al cliente y cómo es hacer las cosas bien, pero responsables con el medio ambiente, promoviendo el autocuidado y que sea una estrategia que vaya dedicada al cliente y aporte a construir una mejor ciudad y sociedad enfocada en la competitividad y la productividad de las organizaciones. Miguel, hablando de eso precisamente, ese paralelo calidad-competitividad, ¿nos puedes ilustrar un poquitico más alrededor? Claro, por supuesto. De hecho, cuando me estaba presentando, yo les mencionaba que mi cargo en la organización en la cual me desempeño, soy gestor de competitividad. Fue un cambio y poder, apenas vi el nombre de la especialización, dije, no, esta es la que tiene que, esto es lo que tengo, este es mi propósito. Cuando hablas de calidad, se enfoca mucho al cumplimiento de requisitos para buscar una satisfacción del cliente, ya sea con el producto o el servicio que estás ofreciendo, pero competitividad lo abarca de una manera mucho más amplia a partir de una estrategia y que es lo que agrega valor en un entorno cambiante. Entonces, te abre como hace un boom. Hay mucho más allá para aportar, enfocada no solo al cliente, sino a todas las partes interesadas. Algunos piensan, Miguel y Brittany, que este proceso de entrar a la especialización es complicado. ¿Por qué no le cuentan a todos los que están allí conectados con nosotros cómo fue ese proceso para ustedes vincularse a la especialización? Bueno, pues la verdad fue muy fácil para mí. Pues tengo entendido de que tengo el perfil, soy administradora ambiental y simplemente tuve una pequeña charla con el profesor Andrés López, que es el director, pero en base a experiencias de mis compañeros que no tienen como la línea ambiental en su pregrado, fue lo mismo, pero fue demasiado fácil. Y tuvimos una socialización previa también con el profesor Andrés, donde nos hablaba del programa, qué expectativas hay del programa y no, pues fue súper. ¿Y cómo le fue a Miguel con ese proceso? El proceso para la inscripción, también comparto, como dice la compañera Brittany, fue muy fácil, muy informativo. Aquellas personas que, como les decía, si tienen esas dudas, inquietudes, la información que ofrece la universidad de manera virtual, de manera presencial, es muy práctica, muy objetiva en su contenido, en el programa, costos, duración. Y ya cuando, pues, hace la predescripción y demás, con la directora Elena del programa, realizó una socialización, como todo ese proceso informativo, que da más alcance y mayor capacidad de facilidad para adaptarse a este proceso de la especialización. Estamos llegando casi al final de estas experiencias online, especializaciones y CECI. Yo quisiera preguntarles si hay algo que se nos queda, tanto desde la especialización en gerencia de medio ambiente y la especialización en calidad para la competitividad, algo que se nos queda en el tintero, algo que ustedes quisieran añadir para todos los que están conectados con nosotros. Claro. Este posgrado tiene como un convenio directo con SECODES, que es el Centro para el Desarrollo Sostenible en Colombia. Ellos dan asesorías a empresas que deseen incluir el tinte de desarrollo sostenible, pero también negocios inclusivos, cosa que en Colombia es sumamente importante porque estamos en áreas de generar nuevos empleos, emprendimiento, e inclusión a familias con cierta situación vulnerable, reinsertados, etc. Entonces, el posgrado nos mostró con dos profesionales de ese instituto, muy excelentes, muy competitivos, proyectos reales que tuvieron éxito, donde integraron la parte medioambiental junto con los negocios inclusivos también. Interesante. Bueno, antes de finalizar, tres temas que son de gran importancia. El primero de ellos, el perfil para uno poder acceder a las especializaciones es muy abierto, no tienes que ser un ingeniero o un profesional solamente, netamente en calidad. Estoy con compañeros que son administradores de empresas, profesionales en salud ocupacional. La calidad es un tema transversal que se renueva cada día. La calidad es lo que te diferencia y te agrega valor por algo, es algo que nos incumbe a todos y tiene esa capacidad de abrir las puertas para todos los perfiles de los profesionales. Otro tema interesante de la especialización en calidad es que está de la mano con ITCONTED y ofrece la certificación como auditor interno de sistemas integrados de gestión en el tema de ambiental, calidad y seguridad. Y salón del trabajo, algo que te agrega más valor a tu perfil profesional. Y también ofrece la certificación con Lean Management, Lean Institute Colombia, algo que también te refuerza y te hace ver la calidad desde otro punto de vista. Y poder conectar todo eso con algo que es muy importante, que es a través de las visitas empresariales, pasar de la teoría a la práctica, es algo que agrega más valor para todas aquellas personas que están interesadas en estudiar la especialización en calidad. Qué interesante. Brittany, ¿y a ti qué herramientas te está brindando la especialización ya en la práctica? Ok, en la práctica me ha brindado herramientas para poder desarrollar proyectos en sistemas de gestión ambiental, emprendimiento que tenga un tinte de responsabilidad social, empresarial, ambiental y también negocios inclusivos, o empezar a fomentar en las industrias, sobre todo en la economía circular. Estás tocando unos temas que básicamente son las nuevas temáticas de las organizaciones hoy en día, Brittany. Yo tengo una duda en particular. ¿Esto funciona para todas las organizaciones? O sea, ¿tú pensarías que puede funcionar esta especialización para diferentes perfiles? Claro que sí, porque la parte de sostenibilidad y enfoque ambiental está para desde la industria productora de bienes y de servicios. Entonces es aplicable a cualquier campo. Es muy holístico. Claro. Miguel, vamos a avanzar y tenemos una pregunta que nos llega directamente a los que están conectados con nosotros. De acuerdo. ¿Por qué no nos cuentas una experiencia dentro de la especialización, pero algo puntual de lo que se van a encontrar los que quieren hacer la especialización? Por supuesto. Una gran experiencia que me ha marcado durante todo este proceso, en este transcurso del año, fue cuando en una asignatura puntual que se llama LIN, empezamos a enfocar un trabajo mediante los problemas. Pero entonces estaba como eso de que a veces llegamos muy cerrados o muy sesgados con un conocimiento previo, pero en esa clase puntual yo pensé que ya no, ya tengo el problema para esa situación. Cuando durante esa actividad puntual poder enfocar y escuchar otros puntos de vista. A veces la mejor manera de saber qué está mal o qué está bien es preguntándole a otra persona que no tenga nada que ver, pero tienes otro enfoque, otra perspectiva que te pueda ayudar a encontrar una solución que sea mucho más eficiente y acorde al contexto. Fue una experiencia que me agradó mucho y que la van a encontrar si deciden estudiar la especialización. Brittany, la misma pregunta. Ese momento donde tú dices, uy, aquí hice clic con lo que me estaban dando, me conecté completamente. Ok, la verdad han sido varios momentos. Debo destacar el proyecto que estamos haciendo en el Grupo Ahorita, y es generar una estrategia para que el zoológico de Cali, mediante los siete de los objetivos de desarrollo sostenible, de adentro hacia afuera impacten con la comunidad, o sea con la ciudad. ¿Cómo ellos pueden en su actuar? No solo ser un zoológico, sino también promover las ciudades sostenibles, eficiencia energética, salud y bienestar, entre otros. Ese es uno que ha sido un gran reto. Otro es haber podido estar en la práctica en empresas en compañía con el Dagma, para generar propuestas de producción más limpia en empresas de aquí de la ciudad de Cali. Qué interesante. Brittany, ¿cómo te estás proyectando ya cuando termines tu especialización? ¿Qué vendría para ti después de la especialización como tal? Bueno, la verdad me encantaría también poderlo aplicar en alguna industria, pero también como proyecto personal, poder desarrollar un emprendimiento que involucre esta parte de responsabilidad social, la economía circular, donde tengamos uso súper óptimo de los recursos naturales sin impactar de manera negativa. Interesante. Miguel, la misma pregunta para ti, ¿esa proyección después de terminar o cuando termine la especialización? Bueno, una vez se culmina este paso de la especialización, mi propósito es poder aportar en la organización donde me encuentro a que sea más competitiva en una ciudad, en la empresa que es de transporte masivo. Cali puede decir que es una de las ciudades pioneras en movilidad y le apostamos a una movilidad que sea sostenible, competitiva, que cada vez preste un mejor servicio de cara al usuario. Entonces, poder aportar todos estos conocimientos a la movilidad que sea más enfocada al cliente, al usuario, que cada día está conforme y estamos buscando mejorar. Entonces, poder aportar todos estos conocimientos a la empresa y a la ciudad. Creo que lo estamos necesitando, diría yo. Y estamos trabajando para eso, para ofrecer un mejor servicio de calidad. Y Ceci me ha abierto las puertas ya una vez que entras ahí, Ceci, ya quedas enamorado, encantado. Y aportar todos estos conocimientos nos permitirá ofrecer un mejor servicio para todos los usuarios y que se sientan orgullosos de que Cali sea una ciudad pionera en movilidad. Totalmente de acuerdo. Y emocionado de que lo digas con tan convencimiento. Entonces, Miguel y Brittany, ese mensaje final para los que están conectados, dicen, no, no, ellos me motivaron. Yo los vi tan conectados. Mejor dicho, invítenlos a que hagan parte de la especialización. Para los que nos están viendo en este momento, mi invitación es que una vez decidas tomar esa decisión, a veces hay dudas, hay incertidumbre, hay expectativa, pero cuando ya uno se decide a dar ese paso ya vas a darte cuenta de que hay muchísimo por aprender, por aportar a todas las organizaciones en el tema de la calidad, de la competitividad, en un entorno que es cambiante cada día, que hay nuevos mercados, que salen nuevos productos, que cada vez hay nuevos clientes que están enfocados en querer las cosas que sean mucho mejores, poder aportar todos estos conocimientos. Y sé si es una casa de puertas abiertas y te va a dar todo eso que necesitas para agregar valor a tu organización y a la ciudad y a la sociedad. Muy bien. Brittany. Bueno, pues la verdad, para los que nos están viendo, yo la recomiendo 100%. Siempre tuve una alta expectativa desde que supe de esta especialización. Los profesores, el método, la universidad como tal, me ha parecido excelente. Creo que ha sido el mejor año de aprendizaje, enriquecimiento, crecimiento profesional también. Y como decía mi compañero, pues al principio uno tiene dudas porque es una inversión de tiempo, pero realmente vale la pena. Ustedes la escuchan de primera mano. La pasión con la que ellos hablan de su especialización, su conocimiento, realmente lo transmiten y nos emocionan. Estos son experiencias online, especializaciones y CECI. Recuerden que estamos en inscripciones. Muchas gracias a los dos por venir y esperamos volverlos a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias.